Bueno, último bloque, seguimos con los videos instructivos y esta vez algo que nos va a ayudar para nuestras mascotas ahí en la casa. Sí, muy importante también para todos aquellos que quieran ayudar por ahí para poner afuera de su casa, cómo hacer un comedero para las mascotas. Vamos a verlo. En una base de 16x16 marcamos 2cm y 14cm. Luego hacemos una línea en la que marcamos 5,5cm y 10,5cm. Juntamos los puntos en forma de diagonal. Ahora recortamos. Necesitamos 4 piezas como esta. Luego con la ayuda de silicona líquida las pegamos. Cuidado con la silicona porque os advierto que quema mucho. Luego necesitaremos unos trozos de madera. Marcamos con la regla y hacemos trozos de 3cm y de 1,5cm. Marcamos y cortamos. Necesitaremos 6 de estos. De nuevo, con la ayuda de silicona líquida formamos esta figura. Son piezas muy importantes ya que con ellas montaremos el mecanismo de nuestro dispensador. Ahora las pegamos a nuestro embudo. Dos deben ir aquí y las otras las colocamos en esta forma, hacia adentro. No os preocupéis que con la silicona caliente quedará bien pegado. Ahora con la ayuda de un lápiz hacemos un churrito de este modo. Luego en los extremos ponemos un trocito de celo. Yo también lo he puesto en medio para asegurar un poco más. Esta será nuestra palanca para accionar el mecanismo. Ahora con la ayuda de la silicona enganchamos el cartón que será la palanca con la que abriremos la compuerta. Ya lo veréis más adelante. Hacemos esta especie de bandera. A continuación lo que tenemos que hacer es pegar dos piezas en cada extremo del cartón. De este modo. Y pasar unas gomas elásticas así. Que serán las encargadas de que la puerta se abra pero también se quede cerrada. Aquí podéis ver como queda la figura. No os preocupéis que es fácil. ¿Lo veis? Se abre y se cierra. Esta será nuestra base. El siguiente paso es hacer unas paredes. Lo podéis hacer todo lo alto que queráis. Ahora, haciendo un agujero en una de las paredes, debemos meter nuestro mecanismo giratorio. Con la ayuda de silicona sellamos todas las paredes. Agarramos una base y le ponemos dos trozos de cartón para que la comida no salga por todos lados. Así. Luego marcamos un agujero por el que poder meter nuestra rampa. Y la colocamos de este modo. Por aquí caerá nuestra comida. Ahora, igual que hemos hecho la tapa del embudo, hacemos lo mismo y ponemos otra en el exterior. Que será la palanca de accionamiento. Ahora, con una base, que nosotros hemos hecho un poquito más grande, colocaremos la tapa del tupper que necesitamos para poner la comida. Deberemos agujerear tanto el cartón como la tapa del tupper. Ahora solo falta taparlo y colocarlo encima de nuestro dispensador automático. Como siempre decimos, podéis adornarlo como más os guste. Y como veis, queda un dispensador muy chulo. En el que accionando esta palanca, podemos hacer que se haga la comida que queremos. Está pensado para que la usen los humanos, pero también nuestras mascotas, a las que podemos enseñar usando la técnica del target. Bueno, llegamos al final. Nos despedimos con lo más esperado. Obviamente, lo más lindo del programa queda siempre para el último. Así que bueno, vamos a ver el compilado divertido que nos prepara Juan Manuel todas las semanas. Con algunos bloopers también nuestros y todo eso. Sí, no lo quería decir, pero bueno, los bloopers son muy tentadores. Así que bueno, espero que les guste y los esperamos a todos el próximo sábado, Seba. Aquí por Canal 14 de Ti. ¡Suscríbete al canal! 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 No te la puedes perder, no te la puedes contar Vení con el tibri y el peco que vive en la casa que no va a dar más No te la puedes perder, no te la puedes contar Vení con el tibri y el peco que vive en la casa que no va a dar más Vení con el tibri y el peco que vive en la casa